La Policía Nacional identificó a Henry Peralta Brito como supuesto victimario del joven Alexis Hernández, muerto a tiros en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las declaraciones fueron ofrecidas por la vocera del Comando Noreste de la Institución del Orden, quien reitera llamado a entregarse. Sí, sí, sí. En relación a este caso, ya la policía tiene identificado a la persona que le cegó la vida en el fin de semana a Alexis Hernández. Hablamos de Henry Brito, el cual reside en el sector San Martín, por lo que les hacemos un llamado a que se entregue aquí a la Policía Nacional para ser sometido a la acción a la justicia. Una vez más les exhortamos a Henry Brito a que se entregue, ya que está siendo acusado de la muerte de Alexis Hernández aquí en San Francisco de Macorís, específicamente en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.